Presentamos Entrevista ¿Cuál rige entre reclamos desde el punto de vista jurídico y por eso la invitación hacia usted, doctor? ¿Qué es lo que realmente ocurre un poco para ubicar a nuestros televidentes? Bueno, antes que nada, efectivamente, la ley, como hablamos de carácter económico urgente, tenía 30 días para ser debatida. Correcto. Efectivamente, tal y como lo manda el artículo 140 de la Constitución. En este artículo, en el artículo 140 de la Constitución, como podemos ver, ¿qué es lo que debía haber hecho la Asamblea? La Asamblea debió haber revisado, ¿para qué? Para tratar de modificarla, aprobarla o negarla. ¿Ok? Pero en ninguno de estos tres escenarios, perdón. No, en ninguno de estos escenarios, ¿qué pasó? No, en ninguno de estos tres escenarios sucedió. Es decir, escuchaba ayer varias entrevistas donde lamentablemente no hubo los votos ni para lo uno, ni para lo otro, ni para lo tercero. ¿Ok? Entonces, ahí entró por el Ministerio la ley el día sábado a las 12 de la noche. Y el señor presidente envió el decreto el día de ayer inmediatamente para el registro oficial, cosa que ya es ley. Ahora viene la pregunta y viene la opinión personal. ¿Qué pasa después? O de acuerdo a lo que hemos escuchado nosotros a los señores asambleístas de UNES, he escuchado ayer a la señora asambleísta Iñaga, que ha dicho que ellos lo que van a hacer es presentarla, van a derogar esta ley. Esto no es tan fácil como derogar, acaso yo mañana quiero derogarle porque tengo la mayoría absoluta, como lo manda la ley, voy a derogar el COGEP, o voy a derogarle el COGEP porque yo quiero y porque tengo los votos. Entonces, la mayoría absoluta, dice la ley, es una ley orgánica, que no es tan fácil de derogar, la mayoría absoluta es la mitad más uno. Si son 137 asambleístas, la mitad más uno es 68.5, más uno es 69, pongámosle 70. 70, correcto. Yo no sé, pues, si los señores de UNES están con otras bancadas y tengan los 70, pero más allá de eso, también tienen que tener la razón jurídica para tratar de derogar una ley, y peor, una ley económica urgente. Porque no es porque yo quiero derogarla, sino simplemente es porque hay una razón de peso para poder ser discutida para derogarla, Javier. Esas son las cosas que uno escucha de parte de un grupo de asambleístas o de un asambleísta y que a los ecuatorianos nos queda de alguna u otra manera y por eso era para ubicar al televidente. Esta confusión, no sé, jurídicamente yo creo que se aplicó el 140 de la Constitución, como usted bien lo señala, porque si es que la Asamblea no aprueba, no modifica o niega el proyecto calificado de urgente en materia económica, como dice textualmente el presidente, lo promulgará como decreto ley. Y entonces, está ahí, o sea, yo no sé por qué la gente insiste en demandar, no sé si la inconstitucionalidad o derogar, no sé bajo qué argumento. A ver, es que para mí hay otras clases de, lo voy a decir con mucho respeto, hay muchas clases de astucias. Bueno, pero ahí entramos en el plano político entonces, doctor. No, por supuesto, 100% político. Ok. Entonces, aquí lo que yo digo es que lamentablemente falta una persona que cabildee dentro de la Asamblea todavía, de parte del gobierno, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué digo esto? Porque si hubo un informe de mayoría, no hubo los votos. Hubo un informe de minoría, no hubo los votos. Hubo un informe para archivar, tampoco. Entro por el ministerio de la ley, inmediatamente salen varios asambleístas enojadísimos a decir, vamos a presentar, derogar esta ley, vamos a ir a ver si de pronto se presentan demandas de inconstitucionalidad, lo cual sería lamentable, porque sabemos lo que demora un proceso, Javier, de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Valga la redundancia, no son meses, pueden ser años. Entonces, quizás la estrategia, quizás digo, la estrategia sea esa. No haber hecho nada aquí en estos tres puntos para posteriormente boicotear lo que el señor presidente trata de hacer. Y me daría muchísima pena que esto suceda, porque esta ley, más allá de cualquier opinión, es para reactivar la economía por la pandemia. Se habla, por parte de algún asambleista, de un archivo tácito, ¿existe esa figura? No, 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 no hay archivo tácito, eso es un invento, te lo digo. Eso de ahí no existe, Javier. No, no está en la ley. Ahora, política, políticamente... La ley está... Perdón. Sí, dígame, la ley está... O sea, eso no existe en la ley. El archivo tácito no existe en la ley. El archivo es. Es o no es. Es expreso, no es tácito. No se lo sobreentiende. No es que no hubo los votos, entonces... Ah, como no hubo los votos, entonces si no dicen aquí y acá, yo lo archivo. No, no, señor. Ahí está, que está muy claro. Por eso tienen 30 días para haberlo hecho. Si no consiguieron ellos los votos necesarios para lo uno, para lo otro, o no lo discutieron, o no saben de qué se trata una ley económica urgente que debe ser tratada en 30 días, ¿dónde estamos? O quizás la estrategia sea esa. Puede ser. Ahora, pero ese mismo artículo 140 de la Constitución, y usted lo tiene a la mano, doctor, dice también en el último párrafo, en la parte final, dice que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. ¿Cómo quedamos? Es que por eso, por eso le estoy diciendo, y lo dije al principio de mi entrevista, el 140, efectivamente, en el último inciso, dice eso, que la Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Ok. ¿Cuál es el trámite ordinario? El que no. Vamos al tema. El de la mayoría absoluta, para derogar una ley, que es la mayoría absoluta, 70 votos. Y como no lo tuvieron, peor van a tener ahora, digo yo. Yo no sé si los tengan, yo no sé si es que mañana aparece una bancada con tantos, suman a los demás de acá y llegan a los 70, pero tampoco es que yo quiero derogar mañana el COGEP, entonces, como tengo 70 votos, voy y lo derogo. Porque, acordémonos de algo, esto es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, entonces necesita la mayoría absoluta. Ahora, la Asamblea, lo actuado por la Asamblea, definitivamente es problema de ellos, porque jurídicamente lo que le compete al Ejecutivo es lo que ha hecho hasta ahora, publicarse en el registro oficial. ¿No hay vuelta a quedarle ahí, doctor? No hay nada que hacer. El Ejecutivo ha hecho lo que tenía que hacer. No la trataste en 30 días, decreto oficial. Decreto y al registro oficial. Claro. Ya está. Perfecto, ya es ley. Ya es ley. El problema ahora, ya es ley. El problema ahora cuál es, como lo digo, vamos a saber, y me río un poco porque quizás en estos días vayamos a ver la demanda de constitucionalidad. Vamos a ver quién la presenta, pues y quién es el padrino. O quién es el grupo. Entonces, ahí vamos a saber si es que hubo o no hubo dentro de la Asamblea esta razón de no votar. Vamos a saber. O quizás me equivoque, espero que equivocarme, y nunca se presenta una demanda de constitucionalidad. Claro. Para que haya democracia. Si no, la Asamblea seguiría, a mi parecer, con todo respeto, no dejando fluir al gobierno nacional. Obstaculizando al Ejecutivo. Y ahí entonces brincamos a la muerte cruzada, pues, doctor. Espero que no suceda eso. Porque realmente, o sea, parecería que no comprendemos que esta ley tan importante, porque es para la reactivación de la pandemia, donde todos debemos ayudar, pero ayudar en serio, pues no ayudar como en el terremoto. Claro, no, pues ni se diga eso. Ya tenemos la consecuencia, pues no, sino ayudar de verdad. Entonces, si no lo analizaron en 30 días, y no votaron por el informe de mayoría, no votaron por el de minoría, y peor por el archivo, ahora sí son todos, pues, todólogos, filósofos, y todos quieren opinar, y todos quieren dar resolución, ya cuando ya está, ya está terminada. Por eso digo, en los próximos días vamos a ver qué va a pasar. Hay que estar alerta, ¿no? Doctor Landívar, quiero agradecerle, ¿ah? Por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Muchas gracias, Javier, buen día. A usted, gracias por el análisis jurídico en torno a este tema. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.